Sabes que me estás volviendo loco Parece que me gusta hacerte esperar Pero es que ya estoy cansado Ya no quiero sufrir más Tiene que ser de cambio ni lo pregunto jamás Simplemente estaba decidida Hasta ver si quiero amar Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Ya no nunca te encuentro sin piedad Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Ya no nunca te encuentro sin piedad Y es que todo lo que la llevo dentro Que eso que me llama corazón Es que me nombra pleno amor Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Y ya no nunca te encuentro sin piedad Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Ya no nunca te encuentro sin piedad Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Vaya, vives a mi labios, no tengas miedo Ya no nunca te encuentro sin piedad Vaya, vives a mis labios, no tengas miedo Ya no nunca te encuentro sin piedad